... La carcuminita no me agarra. ¿Hasta abajo y acá? ¿Ya? ¿Qué chicas es? Después de nosotros... ¿Ya de la carcuminita? ¿No me lo vamos a poner? ¿No me lo vamos a poner? No. Hay otro carcuminito. Vamos a la... Al camino, al camino, al camino romano, al camino... Vamos a orinarlo. Ya, ya. Al camino. ¿Venga? Diga. ¡Venga! ¡Venga! En el camino, formemos en el camino, vamos a formar acá en el camino, vamos a formar acá en el camino.